Una canción joven Señor cantinero Señor cantinero muchachos Señor cantinero Sírvame una copa más Que quiero olvidarla No ve que estoy mal Señor cantinero Yo sin ella me muero Estoy en el borde del dolor Estoy en las ruinas del amor Y no, no quiero olvidarla Y no, no quiero sacarla Si pido no me abres Mi amor yo no soy pecado Por favor dímelo Dime que eres para mi amor Señor cantinero Sírvame un tequila más Sé que ahora sí la olvido Y es que estoy muy mal Señor cantinero Y yo sin ella me muero Estoy en el borde del dolor Estoy en las ruinas del amor Y no, no quiero olvidarla Y no, no quiero sacarla Si pido no me abres De amor yo no soy pecador Por favor dímelo Dime que eres para mi amor Dime que eres para mi amor Y no, no quiero olvidarla Y no, no quiero sacarla Si pido no me abres De amor yo no soy pecador Por favor dímelo Dime que eres para mi amor Dime que eres para mi amor Dime que eres para mi amor Amigo, amigo Ya vamos a cerrar Dime que eres para mi amor Gracias.